en 3, 2, 1. Muy bien. Bienvenidos a todos los que se unen a partir de la grabación. Tenemos un documento compartido, Jerry lo ha estado compartiendo, y en el chat de la reunión, por favor anótense si tienen preguntas a medida que avanzamos en esta presentación, por favor, con total libertad, anoten esas preguntas en la sección específica para preguntas, creo que están en la página número 3, y vamos a revisar estas preguntas y las vamos a responder una vez finalizada nuestra presentación. Algunas expectativas. Esta sesión, la idea es aprender, charlar, conversar. Les pedimos a todos que indaguen en su curiosidad, que sean respetuosos a medida que construimos esta comunidad, en vez de desalentarla. Sabemos que nuestras expectativas y nuestras reglas están en nuestro código de conducta, tenemos el enlace también en las notas, y están en nuestro sitio web también. Antes de hablar un poquito más sobre la infraestructura abierta y el fondo de infraestructura abierta, me gustaría contarles un poquito sobre Invest in Open Infrastructure. Nuestra misión es aumentar la inversión y la adopción de la infraestructura abierta para poder avanzar con el acceso equitativo y la participación a la investigación. Creemos que el conocimiento debe florecer, y nuestro sistema está diseñado para ello. Por eso, una parte principal de nuestro trabajo es poder avanzar hacia la infraestructura abierta por defecto. En cuanto a cómo estamos haciendo para avanzar en esta causa, tenemos tres abordajes. El primero, empleamos un abordaje basado en la investigación, conducido por la investigación, para aumentar la inversión en infraestructura abierta. Además de esa investigación, brindamos recursos y análisis para ayudarlos a los financiadores a que evalúen y analicen las decisiones sobre la infraestructura abierta. Y finalmente, pero no menos importante, organizamos pilotos, soluciones pilotos, y las coordinamos con los participantes. Sabemos que no es suficiente, pero basando en esa investigación y esos recursos que tenemos hoy, nos reunimos y buscamos soluciones con los participantes para aumentar la sustentabilidad de la infraestructura del sector, de la infraestructura abierta, y de esa manera avanzar en una agenda para que la infraestructura abierta sea algo por defecto. Ahora, ¿cuáles son estos tres abordajes en la práctica? Esto es un trabajo todavía que está desarrollándose, muy nuevo para mí también. Se formalizó en tres programas principales con los que estamos trabajando específicamente este año. Nos vamos a enfocar en las infraestructuras y avanzar en el acceso inmediato a los datos y a los contenidos alineados con las últimas presentaciones del equipo de UNESCO sobre la ciencia abierta, el memo de Nelson y la comunicación del G7 y los lineamientos del Consejo de la Unión Europea. En este momento estamos armando un fondo que lo llamamos el Fondo 2024 para diferenciarlo un poco del Fondo de Infraestructura Abierta del cual vamos a hablar hoy. La idea es, con este Fondo 2024, catalizar muchas inversiones y ampliar y diversificar la cantidad de inversores en la infraestructura abierta para conducir la adopción y asegurar la estructura de la infraestructura abierta y el trabajo que han visto hasta ahora y del cual vamos a hablar un poquito más en diseñar y construir el Fondo de Infraestructura Abierta es alimentar el diseño para este Fondo 2024. Una empresa que estamos llamando la Sala de Datos nos va a brindar una serie de herramientas para los decisores. Nuestras herramientas están basadas en investigación, pero también tienen que ser fáciles de usar y enfocarse en la infraestructura y en la inversión. Esas herramientas involucran el catálogo de servicios de infraestructura abierta, el COIS, que muchos de ustedes quizás conozcan, pero también tiene que ver con los informes y los tableros. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos algunos proyectos vigentes que ayudan a brindar apoyo estratégicamente diseñado a medida para los proveedores e inversores en infraestructura abierta. Son estos proyectos que archivan a los servidores de preprint en distintos sitios web y las organizaciones que brindan servicios de infraestructura en la nube trabajando muy de cerca con estos equipos para poder ver la gobernanza, la sustentabilidad. Y finalmente, la meta es aumentar la resiliencia y así avanzar en la infraestructura abierta. Si quieren saber más sobre estos programas, pueden visitar nuestro sitio web y por supuesto que podemos contestar preguntas al respecto. Dicho esto, vamos a hablar un poquito más del Fondo de Infraestructura Abierta. El objetivo de este fondo está alineado con nuestra visión de aumentar la adopción de la infraestructura abierta. Se basa en la sustentabilidad y en la resiliencia de aquellas estructuras que buscan resaltar la investigación y la creación de conocimiento. En rasgos generales, el fondo en sí, en este momento principalmente nos enfocamos en financiar proyectos en tres áreas, en construcción de capacidad, en fortalecimiento de gobernanza comunitaria y en la infraestructura compartida crítica. Voy a hablar un poco más de estas tres áreas de manera individual en las siguientes diapositivas. En cuanto a dónde se encuentran aquellas personas que pueden aplicar este fondo, hay algunas excepciones. Esa información está actualizada en los sitios web, pero son principalmente en los países que el 60% de los fondos están reservados para individuos y organizaciones y proyectos en economías de medianos y bajos ingresos. Los proyectos pueden aplicar por fondos entre 5.000 a 25.000 dólares estadounidenses y los proyectos tienen que tener una duración de hasta dos años. Pensamos comenzar el primero de noviembre, entre primero de noviembre y 31 de diciembre, pero la fecha límite para presentar las inscripciones es el 31 de julio de este mes, de este año. Como mencioné, quisiera tomarme unos minutos para hablar en más detalle sobre cuáles son estas tres áreas de financiamiento. En cuanto a la construcción de capacidad, la meta final es mejorar la confiabilidad y seguridad técnica de los servicios de infraestructura abierta. Para nosotros, esto incluye una variedad de actividades, tales como crear y actualizar documentación para que sea más fácil hacer la inducción para los nuevos contribuyentes, los manutentores y los usuarios, capacitar, instruir al staff institucional y a los usuarios sobre la implementación y el uso de la infraestructura abierta y finalmente organizar eventos para fortalecer las relaciones, las redes entre los contribuyentes, manutentores y las comunidades usuarias. Estos son algunos ejemplos de las actividades que vamos a tener en cuenta en la construcción de capacidad. Quiero que sean creativos, quiero que piensen cómo la infraestructura puede contribuir a la construcción de capacidades y que ustedes propongan cómo centrarnos alrededor de esas necesidades. En cuanto a la segunda área, que es el fortalecimiento de la gobernanza comunitaria, la idea es asegurarnos de que los servicios de infraestructura actúen de acuerdo con los valores de apertura, transparencia y rendición de cuentas. Algunas actividades, como ejemplo, incluyen organizar talleres comunitarios para conversar sobre las necesidades de gobernanza y o rediseñar las estructuras de gobernanza según sea necesario. También reunir a comités y grupos de trabajo dedicados con los participantes claves para diversificar la gobernanza y trabajar en ello. Y cualquier trabajo que tenga que ver con mejorar los procesos de gobernanza, por ejemplo, tener tiempo y recursos para revisar o evolucionar los proyectos de ley y otras políticas o aumentar la visibilidad que se vuelvan públicas para así poder desarrollar nuevas políticas y todo esto va a estar dentro del alcance de esta área de financiamiento. La última área de financiamiento que está en este fondo es la infraestructura compartida crítica. Aquí es donde queremos avanzar realmente con mucho esfuerzo para invitar a la gente que colabore y que trabajen con los sistemas existentes. Entonces, algunos ejemplos quizás pueden verse muy diferentes, vemos mucha sinergia entre los dos, pero un ejemplo es si dos equipos de infraestructura abierta trabajan de manera conjunta, por ejemplo, en dos grupos técnicos para mejorar la interoperabilidad. Otro ejemplo, ese sería uno. El otro es la adaptación y la personalización de algunos servicios de infraestructura existentes para que puedan cubrir las necesidades de la comunidad local de manera mejor. Esto incluye localizarlo en cuanto al idioma y a las traducciones. Como mencioné antes, estamos muy comprometidos de poder al menos obtener el 60%, de poder otorgar el 60% del total de los fondos, creo que son 78 mil dólares en total, a individuos y organizaciones o proyectos que trabajen en economías de medianos y bajos ingresos y o servicios que vayan a ser adoptados de manera amplia por las comunidades en estas economías de medianos y bajos ingresos. En el formulario hay una pregunta, hay un espacio donde ustedes pueden describir cómo es que ustedes reúnen estos criterios. También noten que aceptamos inscripciones tanto en inglés como en español, así es que los formularios y las lanillas, todas las plantillas están en ambos idiomas. El proceso de revisión también va a ser realizado en ambos idiomas. En cuanto al proceso de inscripción, de suscripción, vamos a facilitar el proceso de evaluación y de suscripción a través de Open Review, que es una herramienta de Open Source. Si tienen que, lo que tienen que hacer es ingresar a Open Review al portal y dar las notas compartidas. También en nuestro sitio web encontrarán estos datos. si les interesa suscribirse, anotarse, aunque no terminen esa presentación final, los invitamos a que se inscriban en Open Review lo antes posible, porque llevan más o menos unas 24 horas para que el equipo de revisión de Open Review vea y les dé permiso. Al empezar con este proceso, también están accediendo a que sea todo revisado públicamente y de acceso abierto. Hemos brindado enlaces a los plantillas de los formularios para poder hacer borradores tanto en Google Docs como en formatos de .doc y estas plantillas las pueden descargar y usarlas. Están todas disponibles en nuestro sitio web. Creo que todos esos enlaces también están en el documento de notas compartidas. Estos son en el Google Docs y el Docs son una vez que una vez que hagan el borrador tienen que copiarlo y pegarlo en el portal de Open Review. La plantilla la pueden bajar, descargar, usarla y luego pueden cargar esto como archivo PDF en la página en el portal de Open Review. Aquí decimos que bueno, vamos a compartir una guía para todos los que se suscriban y traten de seguirnos y obtener este documento, el enlace con este documento de notas compartidas porque tienen muchos datos que les van a ayudar para estructurar una buena inscripción y vamos a seguir expandiendo la sección de preguntas frecuentes así es que sigan observando antes de presentar la inscripción lean las preguntas frecuentemente formuladas. Algunas fechas claves. Hoy es 6 de julio, nuestra última reunión informativa. Las propuestas deberán presentarse el 31 de julio. Le vamos a informar las decisiones a todos los que se inscriban en septiembre. Eso podría llegar a cambiar de acuerdo a la cantidad de inscripciones que recibamos, pero el objetivo es llegar a septiembre con las decisiones e informarles a todos sobre la decisión el 1 de noviembre del 2023. Esa será nuestra fecha ideal para el pago, por supuesto pendiente de todos los trámites que hay que realizar para poder recibir el pago. En los próximos minutos y las siguientes diapositivas les voy a hablar un poco más sobre cómo pensamos evaluar las propuestas. Tengan en cuenta que la evaluación va a ser realizada por parte de nuestro panel de asesores que estamos armando en este momento. el personal de IOI, yo y Jerry no estamos involucrados en el proceso de evaluación. El panel va a prestar atención a tres áreas para evaluar las propuestas recibidas y les vamos a brindar cuáles son los criterios y vamos a cubrir los puntos que mencionemos aquí. El primer área de evaluación es lo que llamamos la evidencia de alineación. Lo que buscamos es ver cómo esta propuesta se alinea con una de las tres áreas fundamentales de financiamiento y con las metas de IOI para dar acceso igualitario y participación a la investigación. Estamos buscando principalmente si la propuesta tiene objetivos claramente articulados para el trabajo propuesto que estén alineados con las prioridades de financiamiento para esta licitación. También buscamos actividades específicas que resalten dentro de la propuesta el trabajo y el involucramiento de los usuarios de los que apoyan. El tercer criterio vemos si el trabajo es abierto es decir si el proyecto trabaja con plataformas y servicios sin fines de lucro o no comerciales que emplee estándares y protocolos abiertos y que aliente el uso y el reuso de los contenidos datos y los códigos subyacentes con restricciones mínimas. El último criterio dentro de esta categoría tiene que ver con propuestas que presenten acciones y estrategias y así reducir la marginalización y alentar el acceso equitativo y la participación en la investigación. La segunda área que vamos a evaluar en estas propuestas es la escasez de financiamiento en este área en particular en este momento. Entonces la idea es encontrar el financiamiento para áreas que en general es difícil buscar o encontrar financiamiento. pedimos que la inscripción realmente presente la necesidad de que este proyecto reciba los fondos para esa comunidad y también demostrar que es escaso o nulo el financiamiento que hoy recibe este tipo de proyectos. Y lo último es buscar la factibilidad y la preparación como parte de ese proceso de evaluación. Aquí vamos a prestar especial atención a si el proyecto es factible dentro de el periodo de tiempo que se estableció en la propuesta como así también si el presupuesto está correcto. También creemos que para que un proyecto tenga éxito los solicitantes deben tener una comprensión muy detallada de la escasez de los recursos y de los desafíos que pueden llegar a enfrentarse durante el transcurso del proyecto. La idea es buscar una demostración clara de que el entendimiento y de que lo entienden así y de que así lo van a tener en cuenta. En cuanto a los reportes los informes es decir una vez que se les ha otorgado el financiamiento el fondo sabemos que en IOI es una carga el tema de tener que presentar informes garantías etcétera. Entonces la idea es minimizar la cantidad de informes que deban presentarse. En este momento lo que estamos pensando hacer es preguntar pedirle a todos a los que soliciten de manera exitosa que tengan una charla de 45 minutos cada 6 meses. Durante esa llamada cada 6 meses en esa llamada vamos a tener una transcripción automática para poder documentar lo que se hable durante esa reunión. Además nos interesa saber más sobre qué es lo que los enorgullece más de haber logrado en esos últimos 6 meses y también qué desafíos han enfrentado en esos 6 meses si ustedes ven necesidad de cambiar algunas de los planes originales del trabajo a realizar. Esto realmente es que esperamos que este sea un espacio en el que podamos tener conversaciones abiertas y honestas sobre cómo marcha el proyecto y poder celebrar los logros que han alcanzado con ustedes para nosotros también es aprender cómo este esfuerzo de financiamiento ha sido de impacto y útil en cuanto al avance del proyecto quizás tienen que desviarse mínimamente de la propuesta original pueden usar estas llamadas o pueden también mandarnos correos electrónicos para que nos hagan saber y poder hacer todo esto de este proceso más fácil para todos nosotros yo creo que eso es todo lo que quería cubrir en cuanto a presentación muchísimas gracias por escucharme y tenemos este último mes de recibir propuestas nos gustaría que pasen de boca en boca este tipo de fondos para ver que mucha gente se inscriba también hay plantillas muchos mensajes en redes sociales que pueden utilizar pueden buscar ese enlace de este paquete de comunicación aquí abajo adáptenlos y compártanlos con las personas que ustedes crean podrían estar interesados nuestras nuestras direcciones de correo electrónico están así en la pantalla emmy y jerry arroba investingopen punto org siempre tratamos de responder lo más rápido posible estos correos electrónicos y con eso voy a dejar de compartir mi pantalla y y ver si alguien ha escrito alguna pregunta les pido a todos que pongan sus preguntas ya sea en el documento de notas o en el chat también voy a agregar que si tienen preguntas en español también no hay ningún problema solamente me dan un minuto hasta que escuche la interpretación en inglés pero pueden escribir sus preguntas en español no hay ningún problema dicho esto jerry querés leer las preguntas para que yo pueda responderla y así no escucho mi voz no hay problema gracias por esa buena presentación de mí tenemos distintas preguntas en el documento compartido de notas compartidas particularmente para hoy las preguntas con las que comenzamos son la persona que presenta la inscripción automáticamente el punto de contacto a partir de ahí esa es la primera pregunta gracias jerry gracias por esa pregunta la respuesta es no nosotros tenemos en el formulario de inscripción hay una sección en donde les pedimos que brinden detalles sobre el nombre y apellido creo que se les pide y también la dirección de correo electrónico entonces en la plataforma de open review donde se llama autores que es lo mismo que los que presentan la inscripción hay una pregunta separada más abajo en el formulario donde nos piden específicamente la información de la persona que va a ser el punto de contacto preferentemente tendría que ser alguien dentro del equipo que se anotó si hay razones por las cuales no es así también se puede por supuesto asignar a alguien más como punto de contacto les voy a pedir información clave que no la recuerdo ahora exactamente pero debería ser claro todo esto está en el documento para inscribirse y en las plantillas también de inscripción está todo bien clarito y explicado gracias Emi por aclarar eso la segunda pregunta es en cuanto a inscripciones cuántas inscripciones han recibido hasta ahora estoy viendo al portal 12 hasta ahora hemos recibido 12 pero les comento también que espero muchísimas inscripciones más a medida que nos acercamos a la fecha límite así es que tómenlo con pinzas a esto porque si les interesa inscribirse por favor háganlo gracias la siguiente pregunta tiene que ver con cuán detallado tiene que estar el presupuesto necesitas necesitan recibir ese presupuesto podrías dar un ejemplo gracias creo que podríamos ver un ejemplo aunque la dificultad que tenemos ahí es que los proyectos pueden ser tan diversos dependiendo del proyecto que emprendan el nivel de detalle creo que lo que buscamos específicamente del presupuesto es ese elemento de factibilidad cualquier nivel de detalle que pueda convencer que pueda convencer al panel de revisión que el presupuesto el proyecto es factible con ese presupuesto es el nivel de detalle que ustedes deben brindar perdón no sé que no fue una respuesta muy concreta lo siento pero intentaré poner esta respuesta más en detalle en preguntas frecuentes entonces bueno no les puedo comentar más que eso también les voy a decir que como Jerry y yo no estamos involucrados en el proceso de revisión de propuestas si ustedes realmente quieren que veamos el presupuesto antes de presentarlo por favor mándenlo y si los vamos a revisar nosotros quizá he abierto una puerta monstruosa pero bueno creo que es totalmente factible que nosotros podamos verlo y los aliento que piensen un poco en cómo cuando demuestren la factibilidad del proyecto en cuanto a presupuesto hay una lista detallada también en qué cosas se pueden hacer y cuáles no y para qué se puede usar el presupuesto y en qué no y en la plantilla por supuesto también gracias la siguiente los individuales los individuos un equipo de individuos pueden aplicar si no están afiliados oficialmente a alguna organización y no están localizados en un país diferente en todo el mundo y si es así cómo se maneja la asignación del dinero la respuesta corta es sí se puede aplicar como un equipo de individuos y ninguno está afiliado a ninguna organización nosotros igual vamos a confiar de que tengan un punto de contacto y el punto de contacto debe ser esa persona que finalmente firme el contrato final del dinero que va a recibir y va a ser también responsable de los manejos de esos fondos es decir es posible recomendamos que no 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 enviar dinero a distintos lugares nosotros preferimos no hacerlo de nuestro lado porque eso aumenta muchísimo la carga administrativa para nosotros pero con gusto podremos enviar enviarle a una persona a una organización el fondo el dinero y esa persona con esa organización va a ser el punto de coordinación para así avanzar y distribuir esos fondos según el presupuesto y según las personas que tengan que tener acceso a esos fondos espero que tenga sentido la respuesta que te di gracias Emi por esa aclaración la siguiente pregunta es las organizaciones o instituciones o individuos pueden presentar más de una propuesta sí fabuloso así así es que más de una son bienvenidas la siguiente tiene que ver con en un proyecto en nuestro proyecto trabajamos con datos sensibles registros de salud así es que no es posible abrir todos los pasos y acceso a nuestro proyecto lo abriremos lo más que podamos pero teniendo en cuenta que hay información sensible que resguardar piensa usted que esta llamada de invitación es adecuada pero gracias por esa pregunta sí totalmente sí entiendo completamente y le agradezco a trabajar que trabajen con datos sensibles de salud esos datos por supuesto que no deben estar completamente abiertos en Holanda donde yo estoy trabajando necesitamos hacerlo lo más abierto posible pero lo más cerrado que sea necesario si es necesario tenerlos cerrados se cerrarán esos datos lo aliento a que piense en qué parte de esos datos potencialmente podrían ser abiertos por ejemplo se puede hacer una anonimización de las técnicas de identificación que se utilizaron en los datos finales se puede el código de fuente de infraestructura abrir con el que trabajaron por ejemplo estamos pensando en resultados no los datos en sí de un proyecto en particular pero podrían abrirse los resultados en general de manera anónima y más importante aún volviendo a esos criterios de evaluación cómo involucran ustedes a la comunidad a los contribuyentes a los que apoyan el trabajo cómo los involucran y teniendo en cuenta que hay dimensiones múltiples de apertura y hay limitaciones en cuanto a cuán seguro es el abrir todos estos datos piensen en cómo la comunidad en general puede contribuir al diseño y a la ejecución de ese trabajo esa es la clave del trabajo que estamos buscando aquí gracias Emi por esa aclaración muy buena pregunta alguna otra pregunta que tengamos en la sala quizás si alguien quiere tipearla si no quieren tipearla porque les lleva mucho tiempo pueden abrir sus micrófonos y las hacen en de forma oral manilla tiene levantada la mano usted mencionó que había algunas excepciones en cuanto a los países en los que no se podía financiar si recuerdo exactamente podría decirnos qué países no están porque nuestro equipo está distribuido en distintos países entonces quiero saber cuáles son esos países que están vedados gracias por la pregunta y ha sido una actuación gradual en nuestra llamada hemos aprendido cómo navegar los panoramas políticos complicados en estos momentos básicamente los países que están en la lista son los países que han sido sancionados por los países norteamericanos y europeos básicamente lamentablemente nuestra infraestructura financiera no apoya la transferencia de fondos a esos países estoy tratando de buscar la lista exactamente pero en este momento son Rusia China Corea del Norte y Cuba todos los demás países nosotros vamos a tratar con nuestros mejores esfuerzos de poder buscar la forma de que los fondos lleguen a esos países si realmente ganan el financiamiento bien gracias muchas gracias gracias por esa pregunta alguna otra pregunta adicional que quizás quieran hacer a viva voz manilla levantaste la mano para otra pregunta sí perdón no quería acaparar todo el tiempo pero bueno hay tres áreas que quieren priorizar y me preguntaba si podemos si cubrimos más de una de esas áreas usted que es mejor dividirlo en dos proyectos diferentes dos propuestas diferentes o hacer una sola propuesta y tener en cuenta que somos son dos los campos es una pregunta fabulosa muchas gracias por preguntar eso creo que lo que sea factible dentro del presupuesto siempre y cuando esté dentro de ese paréntesis de presupuesto que asignamos una cosa que quiero resaltar es que las propuestas no se evalúan por área no sé si tiene sentido nosotros estamos todas las propuestas independientemente de qué área en qué área encajen van a ser evaluadas de la misma manera en cuanto a alineación entonces creo que aquí la consideración sería que es factible dentro del presupuesto y el tiempo permitido para un proyecto en particular si ustedes quieren dividirlo potencialmente van a tener acceso a dos veces la monto por dos para dedicarlo a dos proyectos distintos pero el máximo es 25.000 dólares entonces espero haber respondido a la pregunta sí 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 gracias gracias a ti gracias manisha alguien más tiene alguna otra pregunta antes de finalizar esta reunión informativa pero también en caso de que no no tengan preguntas ahora pero se les ocurre alguna inmediatamente después de la de esta reunión les los invito a que nos manden un correo electrónico y con gusto responderemos cualquier pregunta cualquier curiosidad que tengan con respecto al fondo de infraestructura abierta pareciera que no tenemos más preguntas adicionales así es que simplemente quiero agradecerles a todos por asistir a esta reunión y estamos ansiosos de recibir sus propuestas con las distintas iniciativas que ustedes apoyan y ojalá podamos colaborar a futuro muchísimas gracias y les deseo a todos un maravilloso día gracias a todos gracias